y que tal amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal donde hoy estaba bueno no no y si no hace tiempito estaba revisando los comentarios de mis vídeos y uno de mis suscriptores me comentó una pregunta bastante simple de responder que yo bueno se lo hubiese respondido con otro comentario pero bueno estoy aquí para hacer un vídeo y que ese suscriptor puede entender mejor en vez de que se lo explique por un comentario este suscriptor creo que se llamaba luis arturo te mando un saludo y bueno chicos sin nada más que decir comencemos con el vídeo bueno chicos lo primero que tienen que saber es algo simple no tiene tanta dificultad de explicar lo primero para decir es que tienes que encontrar una arma ocho veces para poder forjar la aquí abajo lo dice tienes que obtener un arma de ocho veces para poder forjar el mismo arma eso es lo primero ahora hay algunas armas que no se pueden forjar así las consigas todas las veces que tú quieras eso de eso es la segunda cosa que vamos a hablar en este momento nada más esperen que se me pasó un poco el act siempre que entro a la bodega me agarro un poco de la pero no es mucho lo primero vamos a ir primero que nada con las armas de los héroes que son las principales por ejemplo el arma de la druida si el arma aparece con una carita con ojos cerrados y un sello rojo significa de que no se puede conseguir en las más en las mazmorras por ejemplo que tú estés en una partida y te consigas este huesito por ahí no no se puede a menos que tengas suerte y te aparezca en una mesa de forja en una reforjadora que digo si te aparece un martillo con un sello rojo significa que esa arma no se puede conseguir en un sello rojo no se puede forjar por ejemplo el arma maximizada de el robot no se puede forjar pero el arma que no está maximizada si se puede forjar al igual que con todas las armas de todos los héroes esa es otra cosa ahora voy con un tip que también es algo muy simple pero que no está de más decirlo por si acaso el suscriptor que me envió ese comentario es principiante pues como digo no está de más decirlo las armas tienen lo básico que sería el daño de ataque que hace el golpe crítico que hace la energía que gasta y que tanto que tanta mira tiene por así decirlo por ejemplo el revólver de tirador tú distingues a por ahí al lado de la pistola del revólver de tirador hay dos espaditas una está normal eso significa el daño que hace y la otra tiene como un golpe así amarillo que es el golpe crítico hace 30 de golpe crítico las gemas las gemas no es la energía que gasta depende por ejemplo esta arma bueno de eso tenemos que hablar bueno de eso les explico ahorita y la como la crucecita roja que está ahí al final se distingue que es la mira que tiene el alcance que tiene la pistola por ejemplo que yo dispare pero que no vaya derecha sino vaya hacia otro lado eso yo le digo la mira no sé si en realidad se dice así en la verdad no sé si se dice así pero yo le digo la mira si la por ejemplo si la espadita tiene un 4 con un 6 aparte significa de que el arma puede que tenga un golpe de combo por ejemplo el revólver de tirador tiene un golpe de combo si tú disparas normal solamente hace cuatro de años pero si disparas con el golpe de combo hace seis de daño al igual que con la energía con el golpe normal quita seis de energía y con el golpe de combo gasta 12 de energía eso sería todo pienso yo si pienso yo que ya sería todo si cualquier cosa que ustedes tengan una pregunta sobre soul knight solamente déjenmela en los comentarios que yo no sólo puedo responderla sino que también me pueden pedir que haga un vídeo para así explicarles más a detalle yo he estado pensado he estado pensando en hacer una serie por así decirlo pero no creo que se vaya a poder ya que es algo muy básico pero bueno eso no viene al tema eso es todo lo que bueno por lo menos yo sé de las armas no creo que haya nada más así que si esto responde tus dudas déjame un buen like y suscríbete es gratis y bueno chicos hasta aquí yo dejo el vídeo de hoy espero que la pasen muy bien y bueno aquí me despido chao a una cosa que se me olvidó decirles casi me oí sin decírselos las armas tienen su nivel por ejemplo las armas con letras blancas son armas normales las armas con letras rojas son armas que normalmente son de los jefes de ahí las armas con letras de otros colores ya y si no no sé eso es lo que sé de las armas con letras de colores las armas de color blanco las armas con letras de color blanco son armas normales pero las armas de con letras de color rojo la mayoría de las veces son armas de los jefes por ejemplo el arma del gran caballero oscuro o el arma del rey barcolino y cosas así y bueno sin nada más que decir ahora sí disculpen el retraso aquí concluye el vídeo chao ah ya va ya va ya va casi lo siento lo siento si los estoy retrasando mucho pero casi se me olvidé decir algo he visto que casi no no me dan apoyo tengo varias vistas pero casi no me dejan su like y cosas así entonces cualquier cosa que me quieras apoyar demás da un like es gratis ya lo mencioné pero bueno lo repito por si acaso es gratis no te cuesta nada supongo yo y bueno sin nada más que decir creo que estoy hablando mucho y lo siento sin nada más que decir aquí concluye el vídeo y espero que les haya gustado déjenme terminar aquí y bueno eso sería todo chao